¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Y poner el escudo! ¿Solo usar el escudo así ya vale? Sí, creo que sí. Si pones el escudo no puedes dispararlo, ¿sabes no? Uy, ya me he dado cuenta de la otra. Me estaba acá poniendo las canturris por aquí. Ah, ya han puesto las canturris. Cuidado con su super pomelo. Este sí que es un super pomelo, mira. Sí, este ya llega al final de lo de los pomelos. A ver que ya van a estar ahí en la torreta. Vamos. Voy a poner aquí en un joque lenta en la naranja. Ya vienen. Tienen por el lateral. Cuidado de frente. A tomar cosas. Cuidado que viene. Te vienes cumbidito. Oye, ¿ya ha empezado la liga? Sí, empezó el viernes. Joder, yo no me enteraba. Me dicen que va ganando el Atleti al Celta. Y me he quedado. Jugó el Madrid ayer. ¿Y qué hizo? Ganó cuatro. Es verdad que están todos dentro. ¿Dónde estáis? Sí, estamos. Le he dado al X sin querer y me he metido ahí dentro del mogollón. Se han cargado la planta de aquí. Voy a ponerla. Están allí en la torreta. Cuidado. Bueno, mientras están ahí no vienen. Voy a poner escudo. Viene un... ¿cómo se llama eso? Un ataúd de esos. Y otro. Están por el lateral aquí todos. Hay una nave. Y uno le está... Me han matado. Voy a ver si me los puedo matar con lo del X. Arroyalos. Me han activado. Me han activado. Me han llenado todo de... ...de zombies estos de... ...de conquistar. Están dentro. No muere nunca. Había una dentro. Lo he matado. Y ahora voy a por el otro. A ver si le puedo pillar con lo de la... El... No, no, no. Hay uno con la nave. Bueno, me he metido en la... Me he metido en la boca el lobo. Hay uno con una nave aquí encima de un camión. Ya lo van a conseguir Jolín, en cuanto he muerto, macho Estaba intentando matar con lo del X Adiós Adiós, pomelo Voy a tirarlo de él Buah, se me ha acabado antes de lo que esperaba Han tirado un Eres tú Hola Les han ido todos, venga, vámonos Venga por detrás, ahora no nos encontramos de bruces ¡Huye! Defiendes a un pinito Fijo, ya hay uno ahí arriba No había llevado antes Mira, un pájaro No me ha costado el pájaro Hay otro ahí, el pelata A ver si me puedo revivir Cuidado que hay uno ahí, bueno, unos cuantos Joder, me han matado De un golpe, casi de un vasocazo Pues no, un flechazo Es que a mí es para que te maten De un golpe, no sé Porque luego te lo pides tú Y a cuando matas tú de un golpe a nadie Nunca De un golpe exactamente, no Viene el ataúd Ha venido la nave La nave que la dio Madre mía ¿Dónde está la nave? Hay uno ahí escondido Anda Es la nave Anda Si está, está aquí Si están aquí arriba todos Joder, macho Mira, me ha matado uno con el láser Ese le da a punto Joder No puedo matarme el de la nave Se le ha matado De más golpes que le he dado Mira, ahí hay unos escondidos Ahí están escondidos Sí Por la derecha Voy a ver si puedo poner el rayo Al pájaro Creo que me mata con el rayo Al pájaro Eso también será el desafío ¡Oh, wow! Esto se canta Ahí Ahora viene un científico De estos Que no vale para nada Está arriba Ahí va el pirata ¿Cómo va el pirata? Va toda leche Sí Pues me ha dado Y luego había otro Inetido También me ha matado Ay, me están reanimando Aquí 800 personas Estamos todos contigo Ay, pero me están conquistando Ay, pero me están conquistando No tengo una nave Tampoco Voy a poner el láser Ay, cuando tengo el láser No puedo poner el escudo Tampoco Tampoco Lo que pesado Es el de la nave ¿Dónde está el de la nave? Y el de las flechas Y el super cerebro A ver si con el láser No lo tengo todavía Me falta uno Tampoco Tampoco Estoy llenando Once X Tampoco Meta Al final Me ha matado macho le quedaba un golpe no había un pájaro en la cabeza no se que lleva una rata ahí rara me he caído uno con la bola ya he muerto ya yo le he pasado por encima con la bola pero no la he hecho a macho no le he hecho nada joder los cañonazos nos reventan no me he cargado uno quien dispara por aquí las flechas están todos a la derecha del molino he salido con el x aquí a la intemperie he tirado una bombita de esas me han matado algo ya están metiéndose todos no hay nada que hacer estoy yo sola no hay una danza guisante ya ha muerto prorroga hay prorroga que podemos ganar venga esta la carnívora se tiene que salir joder no me va a dar tiempo a llegar me ha atravesado con el x todo corriendo que buena idea he tenido he hecho lo mismo he copiado a ver si me da el x a ver si me da el x y si es una buena táctica joder no se quien esta disparando el super cerebro el super cerebro ay el soldado joder macho no me da tiempo a hacer lo del x el truco ya esta se acabo y donde me han sacado ahora eso digo yo de donde le he hecho me han sacado joder pues casi lo conseguimos ya si pongo un poco mas el escudo que quiero el desafio del escudo a ver por donde viene o por ahi vienen las plantas esto es de 9-0 jajaja ya podran 4 contra 1 o por ahi vienen gente uah joder la nave macho lo que tarda en morir ya eso es lo bueno que tiene una vida infinita y mas allá ha entrado alguien ha cargado la rosa mira esta intentando revivir hay aquí uno dentro no pero es un muñequito de estos ah vale pero voy a jugar o me ha salido mal joder me ha salido mal digo salgo están todos con el x digo si me cargo 3 pero nada les he pasado por encima y como el que ve llover jajaja tienen que estar un poco tocaditos si bueno ya me he matado ya están conquistando yo voy a meter en todo el medio donde esta granero yo no lo veo pero donde manchaco a mi ah vale ya se la ha comio la pan ay si tenia otra vez lo de la bola quiero quiero bola mucha bola mucha bola a ver cuanto tarda en recargarse 13 segundos vaya hasta aquí la mierda joder ahí no pone el rayo lo hace macho es que es mas lento el pomelo este el pomelo lento la 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 mientras se recarga y saca y ojo eh ya se por donde va mira miento aquí viene uno escondiéndose no se de donde esta la alcas aceroebro Oh, ya vienen todos Estirando la X, pero hazlo de la bola, maldita Bolita, 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 es que como no voy a morir, es que es increíble Me parece que ni cuando salga nos han conquistado Oh, he hecho lo que he podido Oh, muy rápido, muy rápido Bueno, yo he jugado a los bolos Pero claro, como no mueren, ahora me persiguen todos Bolita Yo he entrado con la bola y luego me puede ser escudito, ¿sabes? Joder, no me da tiempo a ponerme el escudo Es una pesadez, la mierda a la nave Pues yo he entrado para jugar a los bolos, pone disfrutado Y vale Ahora no tengo que ir, no me salgo A mi es que no me sale el amarillo, entonces no se para donde tengo que ir Ahora ya, joder Joder, tenemos que matar a los zombies esos Me voy a tirar para abajo Joder, caído en la boca el lobo Joder, macho, si es que me tiro para abajo y caigo Y están ahí tres cazacerebros Ah no, dos cazacerebros y un Y ve ahí Y ve un pomelo muerto Un no sé qué muerto Los zombies avanzan y no les da a nadie Nada Voy a poner azul a ver si le veo Joder, me quedan listas contra un arma, ¿eh? Estoy si hago bolos Me gusta a mi lo de la X Si Te veo ahí sufriendo Si, con el escudo me lo va a romper Voy a meter a otro Ahora me lo hago otra vez Me lo hago otra vez, X Jajajaja Joder, me están rodeando por todos los lados Voy a hacer una X No me deja Joder, se había hecho la X Pero me han cazado igual Pero se ha ido a naves Qué altura de naves Pues me ha matado una cosa de esas que son bombas Buah, si van a llegar los zombies Y están enteros de vida Yo le he dado un poco al azul Una pista nada más Yo nada más que un He gastado He gastado un láser Pero no puedo hacer nada más Ya me han visto Bueno, he revivido a uno Eso que me llevo para casa Jajajaja Pero, ¿quién me da? Tiene que haber por aquí un Ah, pues no ha llegado el azul, ¿no? El azul no ha llegado Sí, ha llegado Con una X Como que nos queda una poción de esas menos Y el otro también ha llegado Ya tienen dos Estoy disparando desde aquí Pero es que tarda mucho en morir ¿Dónde estás? En el naranja, ¿no? Vale, voy Estoy aquí que no sé ni dónde estoy Sí, pero como es Como le espero que está ahí No llegamos nunca Por ahí va uno Ten cuidado, Almu Vamos a poner aquí arriba Estoy disparando el láser Madre mía ¿Has trabe las naves? ¿Has trabe las naves? Madre mía, macho Me he quedado atajado con él Me he quedado atajado con él Hay unos cendidos Supongo que me darán puntos de objetivos De esos Joder, solo queda ya Un zombie por llegar Y este no va a ser Ya te lo digo yo Este ya está muerto Lo he intentado Capitán, ponme el y cola Me van a romper el escudo Queda un minuto Yo aquí no me quedo Es que si no Hay que ir a por el azul ¿El azul? ¿Por qué? Porque va antes, ¿no? Porque estaba antes, sí Voy por aquí A por el azul Tienen que estar todos con el azul Porque no hay nadie aquí donde Ya te veo que vas por ahí abajo ¡Una! Uy, me he caído Nos van a matar los dos A ninguno Ah, que va por ahí ya El otro Vamos a disparar Láser Allá va A punta de la cabeza Mira, me han dado dos Dos bolas de premio Ya he conseguido Lo del láser Será Venga, hay una que está a punto de llegar A ver si con el X lo matamos ¡Y! Ya está ya muerto ¡A por el naranja! ¡Ay, que me persiguen! El naranja va a llegar Porque está entero ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, que ya lo tengo aquí! ¡Ay, no estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡No! ¡No! ¡No me puedo! ¡¿Dónde está el tome?! ¡Que no me esperen en la caja! Estoy en un lateral No me ven Va Va a llegar, eh Estoy disparando con el láser No me llevo por aquí ¡Joder, anda! Yo sigo disparando Para cargármelo ¿Y yo? Pero, ¿por qué? Ya está, ya me ha atado ¡A por el azul, corre! Queda en un azul Queda todo el rato Hasta que se acabe la prórroga Ya está, hemos ganado ¡Joder, qué maravilla! ¡Hola! Y he conseguido un desafío Porque me han dado dos bolas Yo creo que ha sido lo del láser ¡Sí! ¡Por fin, una victoria! A ver si salimos Aunque sea por lo que sea Por objetivos En puntos de equipo Tenemos que salir, joder ¡Mirad, ahí estamos! Ah, no, pero es por asistencia Bueno ¡Joder! ¡Joder! 1415 puntos de objetivos El Captur ¿Y tú 21 asistencia? ¡21 asistencia! ¡Uy, uy, uy! No me esperen ¡11, 21! ¡Uy, uy, uy! 18, 16 Y los restos He conseguido Defiende con Snow Inflige daño Con láser cítrico Sí, yo también Mira, a ver Defiende con escudo De peladura Falta poquísimo ¡No! 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 ¡No!